¡Ahhhh! ¡Oy ayoooo! ¡Oy ayoooo! ¡Ahhh! 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 ¿Quién iba a decir que entre todos los viñedos iba a haber una granja de cocodrilos? Vamos a entrar antes que las demás personas que hayan ido ¿Estás de acuerdo? Hemos llegado a la granja de cocodrilos Estoy un poquito nervioso pero vamos a ver qué onda Literal abrí esa puerta y hay serpientes ¡Qué terror! ¿Hay mirada? No, pero hay como... Hay como un corralito ahí con serpientes ¡Qué miedo! Aquí otra vez firmando que si nos morimos es nuestra culpa y esas cosas Vean, estos billetes son de todo el mundo ¡Aquí hay un billete de 20 pesos! ¡Qué chido! Creo que ahí hay cocodrilos ¿Sabías que hay reptiles en todos los continentes? Menos en Antártica porque hace mucho frío No sé qué hay ahí ¡Ay, cocodrilitos bebés! Y ahí, ahí, no sé Estoy muy nervioso, ¿eh? ¿Eh? Sí Ya, güey, relájate a la... ¡Ay, Dios! ¡A la madre! Ya me estoy arrepintiendo, estoy temblando un poco ¡Vean esas cosas! ¿Lo hizo un cocodrilo? ¿Lo hizo un cocodrilo? ¡Hala, p***! ¿Cómo? ¿Qué rollo, güey? ¿Es neta? Dice que no, que no, que no... ¡Wow! ¡Ah, tengo miedo! Otro más Otro papelito más Este... Pues vamos a... Vamos a pagar y así Este también es para decir que pues es nuestra culpa si nos comen Estoy... Estoy muy nervioso No manchen Es que están gigantes Esto no es como los tiburones Estos güeyes ya están aquí No los tenemos que buscar No te pases Aparte somos los únicos... Somos los únicos que venimos Vean el tamaño Aquí está... Aquí está el último cliente que vino Se escucha un ruido como de dinosaurio Acabo de preguntar si es real Y ya me dijeron que si es real Pero... Es una grabación No están haciendo ese ruido ahorita Eso me tranquiliza un poco Aquí dice que no saques las manitas Porque... Pues... Qué terror Güey, qué miedo Qué estoy haciendo con mi vida Nos vamos a poner estos zapatitos Este es mi outfit para meterme con los cocodrilos Y ya están en el agua Yo pensé que nos llenara así como un trajecito Para que no nos diera frío Pero... Creo que no Eh... No sé qué decir Estoy temblando Solo he estado diciendo todo el video que estoy nervioso Pero... Estoy nervioso Ya... Este es... Nuestro outfit... El que nos vamos a meter ¿Estás listo güey? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Ya no quiero hacer esto... A ver... No sé... No mames... Ya no quiero... A ver... Métete tú primero... No sé... Eh... Eh... No mames... No vi el p*** cocodrilo... ¿Dónde, dónde, dónde? Eh... ¿Te quieres salir? No... Métete... Eh... No... Métete tú... Quiero vomitar... ¿Qué pedo? Estas a meterme, ¿no? No mames, ya me dio el culo. Sigue ahorita miendo. ¿Dónde está el cocodrilo? No mames. Ya vale. No sé si hay algo abajo de mí. No mames, wey. Qué miedo. Quítate. Se acaba de hundir, wey. Está muy cabrón esto, wey. Cocodrilos. Está muy cabrón. No mames. No mames. No. No. No mames. No mames. No mames. wey nooo vean esto vean esto no no crees que vayan a echar mas pollo no se a ver yo que va esta muy muy pasado como que puta madre si ven estamos en realidad estamos a salvo no se ve muy claro abajo entonces por eso nos quitamos como los goglies ay cabron seguro hay pinches madres aquí ya nos va a dar pinche papitis no hay que tomar agua oigan que pello neta que estoy haciendo con mi vida wey una no le dije a mi mamá hasta que saliera vivo nos va a dar miedo quiero que vean quiero que vean este literal osea hijo de tu madre no no esta bien no mames no mames sí, ahorita no ha salido ahí está, ahí está madre no te pases me cayó un baba de cocodrilo en la boca no mames me digan esto hay un otro hay dos hay dos hay dos la madre se está peleando por la comida ahora sí 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 ah güey hay dos hay dos no manches creo que esto es lo más pasado de lanza que he hecho en mi vida no no jodas vean estoy temblando vean eso vean eso vean eso estábamos ahí adentro guau vean el tamaño no manches nunca había gritado tanto hacía mucho que no gritaba tanto neta guau 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 está muy pasado ver cómo cierran las bocas al lado de ti y luego se meten al agua y no puedes verlos está muy muy pasado ya no naden adiós amiguitos los quiero mucho gracias por esta gran experiencia no manches man eso how big how big is the biggest one the biggest one is eight meters that's pretty big right la más grande tiene 32 años y mide ocho metros no manches no saques los bracitos y hay trescientos cocodrilos aquí guau el tamaño nos está explicando que pelean entre ellos que cuando el macho más grande abre y cierra la boca tres veces así como pa 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 tres veces todos los machos se tienen que salir cuando haga eso si no se sale el macho lo matan y todas las mujeres se meten pues para estar con el macho que abrió y cerró la boca porque es el más grande y poderoso vean eso que terror si te caes ahí ya bye para siempre nos están explicando que si uno de esos cocodrilitos se mete con los grandes lo matan la verdad es que son criaturas bastante violentillas entre ellas y este hombre nos contó que él se encargaba de meterse a las aulas para sacar los huevos de los cocodrilos ¿tú vas para sacar los huevos? ¿tú? no puedo creer que los tuvimos tan cerca vean ese lomito reptiliano se nos acabó esta aventurita espero que te hayas divertido tanto como yo estoy muy emocionado todavía todavía estoy así como temblando pero como de emoción y espero que te hayas divertido la neta nunca pensé hacer esto en mi vida pero bueno estamos aquí en el aeropuerto nos esperan como 30 horas en aviones el primer vuelo va a ser de 2 horas el segundo vuelo va a ser de 16 horas y el tercer vuelo va a ser de 4 horas huele rico aquí así que vamos a ver que hay de comer y agarrar un platito hay unos pies de pollo que esos me encantan la verdad panecito más panecito sanduichitos por allá aquí hay unos kebabs de pollo y wow esto es curry esto si se me antoja son tortillas ni de chiste hay tortillitas como hacer un taco y la neta es que los postres tampoco se ven nada mal se me antojan estas tartaritas estas tartitas o no se como se diga una tortilla listo ya tenemos un taquito aquí a los taquitos les dicen como kebabs pero pues para mi son tacos todo lo que puedas meter en una tortilla y es carne como funciona esto no lo entiendo ok hay mucha comida gratis que chido hace mucho frio así que me estoy todo tapado no se de donde proviene tanto aire estoy muy 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 cochino y sudado y huelo horrible después de mas de 16 horas en el avión ya me quiero bañar pero por suerte esta salita tiene regadera y hay toallas y hay jabón en el ultimo stall en el que nos quedamos ni siquiera había jabón ahora que lo recuerdo y la ultima vez que nos bañamos fue en las regaderas de los cocodrilos osea tengo caca de cocodrilo si me bañe después de los cocodrilos pero no había jabón entonces eso fue mi ultimo baño que triste pero bueno por fin soy muy feliz iba a haber bogey los tengo caca de cocodrilo pero bueno porque yo no lo que me quedo que yo no quiero por la enfermedad y padegué ya 2 3 Amén.